Previamente en el señor Young, ¡Eco! ¡Feliz cumpleaños! ¿Puedes guardar un secreto? Slab me dijo que hizo trampa en el examen de tu clase. ¡Guardé ese secreto bien! He creado un artefacto que puede localizar recuerdos específicos y borrarlos. En el caso de Derby, será que estamos saliendo. Les mostraré cómo funciona usando a un voluntario que esté aquí. ¿Qué tal? Levántate, Derby. ¡Usted, jovencita! ¿Qué? ¿Soy tu novia? Eso no suena a mí. Eso no suena a nadie. ¿Sale con un estudiante? Ella será transferida a otra clase. Estará con el nuevo maestro de ciencias. ¿Quién es el nuevo maestro? El señor Keith. ¿Quién llamó a Keith? Soy Eco. Es un hermoso nombre para una hermosa chica. Hola clase. Mi nombre es señor Keith. Es un niño. Lo que parece ser muy común en estos días. Fui el graduado más joven del Instituto Politécnico de Tecnología. Y en lugar de ir a trabajar en el campo de ingeniería robótica, elegí retribuir a la comunidad, convirtiéndome en profesor de ciencias. ¡Qué nobleza de tu parte! ¿Saben? No es el primer joven genio que deja una prominente carrera para convertirse en maestro. Ah, ¿qué tal? Toma asiento. Ah, no. No soy estudiante. Soy Adam Young. Yo enseño ciencias. ¿En serio? ¿No crees que son las cosas que debes decirle a tu mejor amigo? Dervi, tú estás en mi clase. Igual que tú, Slav. ¿Qué están haciendo aquí? No eres el único chico del pueblo. Escuchamos buenas cosas sobre el señor Keith. ¿Como qué? Como que no eres tú. ¿Te importaría quedarte y observar un rato para que me digas cómo lo hago? Lo sé genial, señor Keith. Creo que es una excelente idea. Me quedaré aquí a observar. Deberías observar al señor Keith. Es un genio, como Albert Frankenstein. Albert Einstein. ¿Cómo se llame? El tipo que creó un monstruo con partes de un muerto. ¿Puede hacer eso? Bueno, eso es una historia. Claro, podemos hacer un monstruo. ¡Ah! Todos hicieron un buen trabajo. Tuvimos éxito al crear un monstruo. No podíamos haberlo hecho sin la ayuda del señor Morris, el maestro de arte. En verdad abrió mis ojos a la ciencia. A diferencia de Adam, que siempre cerró mis ojos a la ciencia. Escuchen todos. Es hora de concentrarnos en el área de la ciencia que tiene que ver con la composición de las propiedades de varias formas elementales de la materia. O, como se le conoce comúnmente, ¿alguien? ¡Ah, por favor! Echo. ¿Es química? Exacto. Y hablando de química, creo que estamos viendo un gran ejemplo. Justo ahora. Ok, creo que fue suficiente por un día. La clase terminó. ¡No es justo! ¿Por qué no puede haber clase de ciencia para siempre? ¡Pobre! ¡Qué maravillosa presentación de la novela de George Orwell, Rebelión en la Granja! No lo entiendo. Un lobo no sopló ni derribó su casa. La siguiente clase, tendremos la presentación de otro clásico de George Orwell. 1984. Por Jordan Slavinsky y Ivy Young. Odiaría ser esos pobres bobos. Estoy de acuerdo. Aunque por alguna extraordinaria coincidencia, tienen los mismos nombres que nosotros. Espero que si cambio la polaridad de la máquina, revertiré el efecto en eco y podrá recordar que salimos. Más vale que funcione. Le está dando al señor Kitsu. Es horrendo que haya otro maestro niño. Solo necesito un sujeto de prueba. Ok. Señora Byrne, ¿recuerda lo que comió esta mañana? Siento que las compuertas se abren. ¿Su memoria está volviendo? No, la otra compuerta. No funcionó. Suena a que necesitas ajustar el voltaje para que sea efectivo el intervalo de distribución entre las membranas celulares de la presináptica y de la postsináptica. Señor Kidd, ¿qué tanto escuchó? Todo desde que tú y Echo salen hasta que la señora Byrne tiene vejiga chica. Aléjate de ella. Me refiero a Echo. La señora Byrne es tuya. Descuida. Jamás reaccionaría ante su obvia atracción por mí. Me refiero a Echo. Y a la señora Byrne. Hay un código implícito entre maestros niños. Jamás escuché eso. Porque es implícito. Te diré algo. ¿Por qué no me llevo esta cosa y veo si ajustando el voltaje funciona? Sería genial. Gracias. Un segundo par de ojos no perjudica. Eso crees. Pero estás mal. Me están creciendo un par de ojos extra como parte de un experimento médico. Algún día espero que le ayuden a una persona ciega. O a dos piratas. ¿Tienes ojos atrás de tu cabeza? Ese hubiera sido un lugar bueno para que crecieran. Escogí la planta de los pies. ¡Ay, mi ojo! ¡Au, mi ojo! ¡Au, mi ojo! ¿Una presentación sin clase? ¿Cómo esperan que nosotros leamos una revista gorda y sin imágenes? No te apaniques. Ya pude leerla toda. ¿Ves la portada al final? ¿Hay más que la portada? No hay problema. La leeremos cuando tengamos el libro en cinta. ¡Escriban más rápido, nerds! ¿Alguno de ustedes ha visto al señor Kid? ¿No ves que estamos trabajando en un proyecto? Es un libro de George Algo. No he pasado de la portada. No como otros presumidos. 1948. Gran libro. ¿Saben? El tema de un futuro desalentador donde un gobierno totalitario mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia a través del Big Brother resuena tanto hoy en día como lo hizo cuando se escribió el libro en el 48. Lo siento, ¿estabas hablando? Yo estaba escuchando esta cinta del libro. Y yo tenía tapones para oídos. ¿Por qué estás usándolos? Porque estabas hablando. Bueno, espero que disfruten el libro tanto como yo. Lo leímos en mi club de lectura cuando tenía seis. Club de lectura es perfecto. Podemos empezar uno y hacer que otras personas lo lean y nos hablen de él. Así sabremos de qué se trata. Silencio. El Big Brother nos observa. Mi hermano mayor, Jerry. Siempre me meten problemas con mamá y papá. No. Ahí está, señor Kid. Te he estado buscando por todas partes. Excepto en la cara de Echo. ¿Qué pasó con el código sobreentendido entre maestros, niños? Es más como una guía. Cariño, ¿no vas a presentarme con tu amigo? Soy yo, Adam. Perdón, ¿te conozco?